Muy buenos días y muchas gracias a todos como siempre por estar conectados a las transmisiones. Muy feliz el día de ayer que pues precisamente en esa transmisión tan importante o por lo menos en la que había una gran expectativa con el debate de candidatos a la presidencia en el Teatro de los Fundadores, pues no lo pudimos hacer. Sin embargo, estuvimos cubriendo desde las afueras, desde los alrededores del mismo ese suceso. ¿Cuál era el suceso? Las manifestaciones, los jóvenes que venían mencionando y también realizando aclaraciones frente a lo que sucedía, puesto que algunos medios o algunos pronunciamientos en redes sociales decían que ellos se habían manifestado de forma violenta en los alrededores de este sitio de la ciudad de Manizales. También hay que decir que sí hubo en un momento cuando Germán Vargas Lleras, candidato a la presidencia por cambio radical, decidió entrar al Teatro, pues hubo algunas arengas, algunos gritos airados para este candidato y al parecer, según lo que él afirma, hubo algunas agresiones físicas para él y para su hija que también se encontraba en compañía del candidato. Hoy me encuentro en la avenida Santander, sector de Las Palmas, en la ciudad de Manizales. Hoy, 19 de abril, se realiza el día sin carro y sin moto en la ciudad. La alcaldía ha dispuesto con la Secretaría de Tránsito todo el transporte de acuerdo a esa demanda que va a haber hoy de participación de las personas que van a salir en su bicicleta o que van a estar en el transporte público. Como pueden ver, la avenida Santander hasta ahora tengo las 10.14, relativamente bien despejada. No es habitual en la ciudad normalmente ver esta avenida tan sola. Pero hoy, en esta isla sin carro y sin moto, en la ciudad de Manizales, muchas personas, aquí ya desde hace tiempo se habla de la cultura del ciclismo y a pesar de que Manizales tiene una topografía abrupta, pues estos corredores relativamente planos como la avenida Santander, avenida paralela o Kevin Ángel, facilitan esa conducción para los amantes de este deporte o este medio de transporte. También muchas personas que en los andenes de la avenida más bien deciden caminar. Es que en Manizales pues hay trayectos cortos, no en todos los casos podría uno decir que hay grandes distancias. Por supuesto que las hay, pero por lo menos en algunos puntos de la misma avenida se puede decir que no son trayectos extensos que demanden un transitar penoso, largo. Bueno, las personas que se van uniendo a la transmisión, les voy comentando que estamos hoy, obviamente en la ciudad de Manizales, hablando del día sin carro y sin moto. En la ciudad también trataremos de hablar con algunas personas para que nos den sus apreciaciones con relación a este evento, a esta situación del día de hoy. Esto me parece bueno, debería ser más seguido. Sin embargo, gremios de la ciudad del comercio aseguran que en parte de esto atenta o reduce sus ventas. Porque muchas empresas, también hay que decirlo, deciden manejar un horario hoy flexible, por lo menos media jornada, por la misma eventualidad que se presenta. Como lo mencionaba hace un momento, sí hay transporte, el transporte es fluido, pero a pesar de eso, al haber tanta demanda de pasajeros, pues las jornadas laborales las organizan de otra manera para lograr que no se sienta ese cambio del hábito cuando las personas tienen la costumbre de transportarse en su moto o en su carro. Como lo mencionaba hace un momento, vamos a tratar de hablar con algunas personas para que nos den sus apreciaciones acerca de este evento en la ciudad, que cada año, desde hace ya bastante tiempo la alcaldía, a decidirlo, a hacerlo y se pretende inclusive realizarlo de manera más continua. Obviamente no es una tarea tan fácil, pero es posible, es posible hacerlo, ya es cuestión de revisar y hacer ciertos análisis para llegar a un acuerdo también, como lo mencionaba con gremios de la ciudad, el comercio, son quienes aducen que en algunos momentos o en esas jornadas se ve impactado sus ventas. Encuentro en la avenida Santander, para los que conocen la ciudad de Manizales, más exactamente en el sector del multicentro Estrella, y por lo que hemos podido ver, sí, sí se nota disminución del tráfico en este punto de la ciudad, por lo menos lo que se logra ver es el transporte público y transporte de carga, que es la que está autorizada hoy para poder movilizarse por la capital de Caldas. Hace días, o bueno, precisamente, yo creo que en fechas, quizás como el primero de enero, donde muchas personas están descansando por esas festividades de fin de año, o inclusive en la misma fecha del 19 de abril, o por esas fechas del año pasado, que fue el día sin carro también en la ciudad, se nota ese bajón en el tránsito de la ciudad. Muchos peatones, muchas personas caminando, caminando a lo largo de la avenida, por supuesto de los andenes. Y pues vamos a ver si llegamos al sector del Cabo, para llevarles también esa información y esas reacciones de las personas, que me parece bien importante. Vamos a hablar aquí con alguien para que nos pueda decir Apreciación acerca del día sin carro y sin moto aquí en la ciudad de Manizales. Ustedes para que puedan participar y me digan qué opinan de esta iniciativa que se lleva desde hace tiempo en la ciudad, no solo en la capital de Caldas, sino en muchas capitales de nuestro país. Pero bueno, qué bueno que ustedes también me digan qué opinan, cómo les parece este tipo de actividades, se deben hacer más a menudo, cada cuanto, en fin. Son ustedes también los que me pueden decir sus apreciaciones acerca de lo que vamos transmitiendo cuando lo es posible. No tengo entendido, en el caso de las universidades, cómo están, no me imagino que de manera regular, pero sí ha habido, lo he escuchado yo, en libertad de muchos docentes postergar las clases, o por lo menos verlas mañana, en la medida de lo posible. Porque siempre, como lo mencionaba, hay algunos estudiantes que no viven tan cerca a esos centros universitarios. Generalmente, hay jóvenes estudiantes que viven en inmediaciones de la universidad, pero hay otros que, por cuestiones, no viven tan cerca, se les dificulta el transporte, la movilidad. Y, pues, bueno, eso, de todas maneras, vamos a consultarlo con las personas para que nos digan. También, hace rato les estoy diciendo que vamos a hablar con alguien, pero, por supuesto que vamos a tratar de hacerlo. No es fácil en algunos momentos, en algunos que están ocupadas, o esquivos a entrevistas, como ustedes lo han podido constatar en transmisiones pasadas, pero, de todas maneras, la idea es hablar con ellos, que son también los que nos dan la razón, o nos dan su punto de vista con relación a los sucesos de la ciudad. Me encuentro en la avenida Santander, estoy como a dos cuadras, más o menos, dos cuadras del sector del cable, en la ciudad de Manizales, y muy agradecido con todos ustedes que se conectan y que están pendientes de las transmisiones, por supuesto. Vamos a ver aquí una imagen de cómo se encuentra la avenida en este punto. Como pueden ver, transporte público, taxis, transporte masivo, buses, bucetas, colectivos, personas que se movilizan en bicicleta. Vamos a ver qué informe, de luego, nos dan las autoridades acerca de esas cifras. Quizá las multas, porque hay muchas personas que pareciera que no viven en este planeta y no mantienen informados, o quizás otros que toman la decisión de faltar a la norma. En todo caso, las autoridades nos lo dirán. Por acá Liliana Azarra me dice, Julio, el clima se unió a este día sin carro. Yo hoy hago mi ruta a pie y disfruto el día. Y eso es una ventaja, como ustedes saben, estamos en temporada de lluvias, pero lo que no implica que haya también días de sol o días secos. La temporada de días, según el ideal, va hasta mediados de junio. Pero repito, esto implica que no vaya a haber días de sol, días secos. Hoy, pues es una bendición que precisamente en este día en carro de su moto, en el plaje de caminar o salir en bicicleta tengan la oportunidad de no resguardarse en la casa exclusivamente por la ayuda. Eso ha sido una ventaja, hay que decirlo, algo muy positivo y pues no habría como la excusa para que las personas no puedan salir. Sin embargo, vamos a preguntarle a varias personas aquí del comienzo a ver qué nos puedan decir. Señora, buenos días, ¿cómo está? Estoy realizando una transmisión para redes sociales en el Día Sin Carros y Manizales y quisiera que me diera su apreciación. Ustedes que son comerciantes, ¿el comercio se paraliza o se mueve sin ningún inconveniente? Sin ningún inconveniente y muy bueno, muy desconfeccionada las días. ¿Qué han dicho las personas? ¿Ha visto muchos ciclistas, peatones? Sí, ciclistas y peatones, obvio. ¿Le parece que estas iniciativas se deben hacer más seguido o qué opina usted? Sí, claro, porque eso cada año, cada mes o no, más seguido, claro. Otra cosa que hablaba también con las personas que están aquí, los usuarios en la red, me decían que el clima ha favorecido. O sea, pues que el clima está bueno. Ah, eso sí, el clima favoreció mucho. Imagínate cómo estábamos en India, me mire el día tan bonito. O sea, que en el caso suyo no he visto como afectación en las ventas por lo que no haya días sin caros. No, todo lo mismo, todo lo mismo, sí. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Bueno, yo sí quería también recoger esas apreciaciones del comercio, de las personas, del comercio, para que lo digan. Pero la señora, pues el caso de ella manifiesta que no ha visto bajón en las ventas, que ha sido muy normal. Seguramente el sector, pues, es el sector de la ciudad de Manizales, aquí es más o menos a dos cuadras del sector del cable. Hay oficinas, personas que trabajan aquí. Y seguramente muchos de esos clientes, pues, hacen sus compras en este negocio que tiene la señora. También podríamos, en un momento, recoger otras apreciaciones de los comerciantes, también de los transeúntes, para que me digan esa reacción acerca del día sin carro y sin moto en la ciudad. Ya varias personas se unen a la transmisión. Y qué bueno que ustedes también me digan qué opinan de esta iniciativa, a cuánto la debería hacer la ciudad. Para ustedes es negativo, positivo, en fin. Todas las opiniones son válidas, invitándolos, como siempre, a que compartan este video para que muchas personas lo puedan ver. Ayer, en la transmisión que realicé en el sector de fundadores, ya esta fue subida a mi canal de YouTube. Y ya muchas personas la han visto, la han compartido. Ha sido positivo, ha sido positivo, porque mi idea es llevarles esta información a todos ustedes, que todos conozcan de qué es lo que sucede en la ciudad o donde yo me encuentre. Algo fluido el tráfico. Ya estamos muy cerca al sector del cable, vamos a una cuadra, y pues hay tráfico, el transporte público. Sí he notado yo mucha bicicleta, mucho transeúntes. Como lo mencionamos hace un momento, ha motivado eso también. El clima, que el clima ha favorecido favorecido a las personas para que no se queden en casa en un lugar de los que no tuvieron que trabajar o que decidieron acomodar una jornada distinta. Sin embargo, se presenta normalidad y son muy pocas las empresas, diría yo, que tomaron como preventivo el trabajar en un horario distinto. Como lo decía hace un momento, no son todas las empresas, pero sí he visto yo que ha habido algunos cambios diferentes a la rutina laboral para incentivar el día sin carro y sin moto, que yo lo veo más como una actividad recreativa, que las personas puedan salir, tomar un poco de aire, ver la ciudad descongestionada y cambiar. Sí, cambiar esa rutina que a veces agobia, a pesar de que Manizales es una ciudad que no se vive mucho estrés. Sin embargo, hay gran cantidad de vehículos en la misma y esto es una actividad de esta le da un respiro a la ciudad. Me parece, de hecho, muy positivo y Manizales se sigue posicionando como una ciudad líder en muchas situaciones. Aquí, aquí en este sector ya del cable hay como unas carpas de brilla. Veo también, y ya vamos a, si podemos charlar con algunos ciclistas, no sé, hay como unas estaciones quizás de mantenimiento de bicicletas. También veo por acá que hablan de bicicletas eléctricas, pero sí, en este sector muchas personas, por lo menos los que van en bicicleta, se acercan y hacen ahí como su parada. vamos a entrar a este sitio a ver si podemos hablar con algunos ciclistas, con algunas personas, ya hablamos con alguien del comercio, qué bueno que ustedes también vayan participando, me vayan diciendo tus apreciaciones. vamos a pasar entonces allí para enterarnos un poco de lo que sucede en este sitio de la ciudad, más exactamente en el sector del cable y poder charlar con las personas. Y hay carpas de almacenes de bicicleta, por supuesto, ese es uno de los comercios que hoy se mueve bastante. Por lo mismo, muchas personas necesitan hacer el mantenimiento a sus bicicletas. Hoy, que se movilizan tanto, de refuerzo muy positivo, caballero, buenos días, ¿cómo estás? Vengo haciendo una transmisión para Facebook Live y ando preguntando a las personas qué opinan de esta iniciativa de la alcaldía que está llevando cada año más cerca del día sin carro y sin moto. Realmente, pues, me parece una iniciativa muy buena, ya que, pues, uno siente el ambiente, lo siente más limpio, en verdad, la congestión que uno ve a diario, hay momentos que se pone muy maluca y canzona y uno en la bicicleta está más tranquilo, más relajado, puede andar con mayor confianza, está pensando que pasa un carro por lado de uno muchas veces y puede arrumarlo. ¿Usted habitualmente usa la bicicleta o solo por estas actividades decide hacerlo? No, explorádicamente lo estoy haciendo últimamente, anteriormente se montaba más, pero estoy volviendo a retomar, porque no estaba acá en la ciudad, entonces estoy volviendo como a retomar el servicio de la bicicleta. ¿Ha visto muchos ciclistas? ¿Qué comentarios hacen sus colegas acerca del día sin carro y sin moto? ¿Qué dice la gente? No, realmente la gente está muy contenta, le gustan mucho esas iniciativas que tiene el gobierno, incluso por uno mismo, sino también tiene la iniciativa de decir, voy a salir en bicicleta, relajado, uno anda súper tranquilo. Esta iniciativa por último se hace una vez en el año, pero ¿usted cree que se debe hacer más a menudo y si se debe hacer más a menudo cada cuánto considera usted? Créame que venía pensando eso, yo vengo ahorita trabajando desde el Cerro de Oro y venía pensando por qué no lo pueden hacer una vez por mes o por semana incluso, pues sería muy chévere, incluso aquí en Manizales la cultura de la gente yo creo que aceptaría este tipo de cosas con más regularidad. Eso también le iba a preguntar acerca de la ruta, ¿qué ruta ha hecho hoy? Yo iba en La Carola, salí de La Carola y subí hasta el Cerro de Oro. Como vengo en una bicicleta de pista, entonces no cogí por la destapada y para arriba y ahorita voy rumbo a Chipre, pues aquí empecé a chismosear como ese por ahí, voy para Chipre y de pronto vuelvo y subo al Cerro de Oro. ¿Va a estar todo el día la bicicleta? En la mañana, en la tarde tengo compromisos. Ah, ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, las reacciones de las personas, de los ciclistas aquí en el sector del cable, en la ciudad de Manizales, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Buenos comentarios de las personas mencionan, por supuesto, la importancia de la actividad de montar en bicicleta o salir a caminar como yo lo estoy haciendo. Bueno, yo estoy haciendo algo de ejercicio aunque como ustedes se han dado cuenta en otras transmisiones también salgo a correr. Por aquí nos dice Andrés Betancur, dice, la iniciativa la hizo Peñalosa en el 2000. Sí, y esa iniciativa pues obviamente la han seguido otras ciudades. Pirre, inclusive, en uno de sus videos sería en Canadá, hablo de la importancia de las ciclorrutas y de esa cultura de este deporte en Colombia. Pero ahí mencionó que en Manizales es un poco complejo por lo que les decía hace un momento. Aquí en Manizales pues ciclorrutas como tal. no, aquí les voy a mostrar hay una hay señalización por supuesto de indicarle también a los conductores que hay unos sitios designados para que la bicicleta pueda transitar pero no se podría considerar cicloruta como tal pues porque ciudades como Bogotá son carriles individuales de uso exclusivo de las personas que practican ese deporte o que lo utilizan como medio de transporte. Sin embargo como lo mencionaba hace un momento el joven que entrevistaba sí les da más libertad o por lo menos les da más tranquilidad salir porque no hay ese flujo en aumento de carros que pues en algunos momentos es insoportable para quienes montan en bicicleta y se preocupan de que en algún momento un carro los pueda arrollar también es de mencionar que aquí en la ciudad de Manizales siendo una ciudad tan culta tan pedagógica además yo puedo atreverme a decir que el comportamiento de los ciclistas de los actores viales conductores es muy bueno son contados los momentos que uno ve algún mal comportamiento o algún o alguna mala reacción como lo decía los actores viales que la gente tiene un gran índice de tolerancia lo que hace que la convivencia en las calles en tanto hablemos de del transporte de la conducción la gente se la lleva bien y esto ha destacado a Manizales por encima de otras ciudades definitivamente si Manizales es el mejor vividero Manizales la mejor ciudad para uno hacer su vida y actividades como esta lo corrobora por supuesto que si esperaremos que con el tiempo esta calificación siga en mejora en otros aspectos como lo hemos mencionado en otras transmisiones el tema del desempleo que es alto o condiciones de empleo óptimas o mejores y también se ha hablado de un proyecto que está impulsando la alcaldía con referencia a ampliar el ampliar una estación del cable que iría desde la terminal de transportes haría una estación en Fátima y posteriormente estadio y sector del cable esto es algo muy positivo porque se amplía esa red de cable aéreo y de transporte en la ciudad como ustedes saben actualmente hay un sistema de cable aéreo de la ciudad que va desde la terminal de transporte y va hasta el centro de la ciudad y pues bueno en algún momento también allí en el sector del cable había una línea que iba hasta el ecoparque de los yarumos pero al parecer no dio mucho resultado porque se tomaba para una participación más turística no dio resultado y pues ya se piensa en esa red que iría hasta el sector del cable ya más como un medio de transporte eso es la información que yo les quería llevar a ustedes el día de hoy ahí hablamos con algunas personas que nos dieron sus puntos de vista una señora comerciante un ciclista y pues bueno la actividad muy positiva ciclistas que siguen conduciendo a lo largo de la avenida transeúntes personas también que quieren hacer deporte que quieren hacer muchas actividades me imagino que ya en horas pico es el momento donde se va a ver donde se va a ver más flujo de personas hay que decir además que se levantó el pico y placa para transporte público o sea que no hay mucha excusa para la movilización muchas gracias a todos ustedes como siempre por estar conectados a las transmisiones me despido del sector del cable en la ciudad de Manizales y estaré atento a llevarles más información espero comentarios compartan el video como lo hicieron el día de ayer a todos ustedes muchas gracias y nos vemos pronto en otra transmisión